Ante la proximidad del Día de las Madres, la Selección ha preparado un trabajo con sus integrantes para agasajar a las mamás. Y también, por supuesto, de parte mía, un beso a cada una de las mamás y mi saludo respetuoso a todas las madres del Perú. Según cifras oficiales, el 43% de los hogares en el Perú son sostenidos exclusivamente por mujeres. Este domingo 12 de mayo es el Día de la Mujer Más Importante en tu vida. Quierela, respétala, pero sobre todo, escúchala, porque nadie te quiere más que ella. ¡Feliz Día, Mamá! Hola, le habla Santi, para desearte un feliz Día de la Madre, especialmente a todas las madres del Perú. Y a mi madre, que está a mi lado. Un beso muy grande. ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamás del Perú! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamá! Este domingo 12 de mayo es el Día de la Mujer Más Importante en tu vida. Quierela, respétala, pero sobre todo, escúchala, porque nadie te quiere como ella. ¡Feliz Día, Mamá! Dios no podía estar en todas partes a la vez, por eso creó a las madres. Reciban todas las madres peruanas en su día el amor que se merece. ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamá! Gracias.